hoy les traigo alfajor cordobés clásico argentino y les voy a contar por qué es una masa super aireada y por lo general los alfajores cordobeses se hacen un relleno de un dulce de fruta en este caso tenemos un dulce de membrillo puede ser cualquier dulce de frutas que a ustedes más les guste y remonta a la historia que los monjes que habitaban en la zona de córdoba tenían muchos frutales y a raíz de ahí empezaron a hacer estos alfajores que les llamamos hoy en día cordobeses son muy pero muy sencillos vamos a necesitar para la receta harina de pastelería almidón de maíz yema y huevo manteca o mantequilla azúcar granulada miel polvo para hornear esencia de vainilla yemas como les dije antes azúcar impalpable y para el relleno dulce o mermelada de membrillo vamos a empezar con esta masa de alfajor cordobés que es muy sencillo vamos a integrar en este caso yo tengo la batidora puede ser a mano siempre y cuando la materia grasa esté a temperatura ambiente todas estas masas de alfajores por lo general siempre vamos a empezar por un batido va a ser materia grasa puede ser manteca mantequilla lo que ustedes más les gusta utilizar no hay ningún problema y lo que vamos a hacer es que la materia grasa quede hecho una crema sí para después que integrar el azúcar en este caso voy a utilizar azúcar granulada si quieren usar azúcar glass o azúcar impalpable no hay ningún problema si hay recetas que lo requieren hay recetas que no en este caso no es tan necesario utilizar una azúcar más refinada lo vamos a colocar en la máquina para que se integre bien con la manteca o la materia grasa vamos a subir la velocidad de batido vamos a dejar que se integre que se insuelo un poquito del azúcar y después continuamos agregando los demás ingredientes perfecto una vez que se integró el azúcar con la manteca siempre vamos a bajar de los bordes la materia grasa que nos quede agarrada algo de la máquina para así poder integrarlo bien y ahora vamos a agregar huevos y y yemas lo vamos a volver a dejar batir hasta que vuelva a incorporarse y que me quede bien una preparación bien untuosa bien cremosa ahí ya se ha mezclado bien ahora les voy a mostrar es una preparación que queda bastante líquida así al principio el batido de manteca azúcar huevos y yema y ahora vamos a agregar miel esencia de vainilla extracto de vainilla lo que ustedes más les guste a gusto y vamos a ir batiendo a baja velocidad para mezclar los ingredientes secos e incorporarlo por último ya mezclamos bien todos los secos importante secreto siempre a todas estas masas que vamos a utilizar aunque sean dulces siempre agrega le una pizca de sal la sal lo que te va a hacer en todo este tipo de masas te va a realzar los sabores sí y ya si después querés darle algún punto extra se le puede agregar alguna ralladura de algún cítrico de limón de naranja si te gusta pero tené en cuenta que es una masa bastante blanda ahora cuando la termine van a ver perfecto voy a mostrar la textura la textura no es una masa digamos que que podemos trabajar enseguida si sino que esta masa ahora la vamos a colocar entre dos papel manteca o parafinado lo que ustedes tengan y le vamos a dar frío una vez que tomó frío ahí sí vamos a cortar los alfajores la masa está lista ahora es una masa que la podemos trabajar en el mismo momento en el día sí pero importante fíjense que la masa queda bastante húmeda sí entonces simplemente lo que vamos a hacer es tener dos papel manteca cortados iguales y voy a colocar la masa con la ayuda de una espátula no hace falta colocar harina son masas que por lo general si están bien hechas no hace falta estar colocando nada de harina extra si es importante darles un rato de frío cuánto tiempo 10, 15, 20 minutos mismo si este tipo de masa les gustaría hacerlo para algún evento especial algún cumpleaños pueden tenerla así preparada estirada sobre dos papeles y guardadas en el freezer las pueden sacar y utilizar cuando ustedes quieran así que de esta manera me la llevo al frío en 10 minutos aproximadamente ya tendré una masa lista para cortar y poder cocinar ya tomó frío importante esta masa del fajor cordobés hay que cortarla enseguida una vez que se le va el frío tenemos que volver a llevarlo a la heladera para poder manipularlo vamos colocando en la placa fíjense que es una masa bastante blanda lo que decía antes pero no saben lo rica y húmeda que es yo voy a poner uno más y lo voy a llevar a cocinar lo voy a cocinar en un horno a 180 grados aproximadamente unos 15 a 20 minutos lo importante es que tome color en la base y en el contorno una vez que tomó color los van a retirar y ya van a estar listos para empezar a rellenar vamos a preparar el relleno que en este caso va a ser de dulce de membrillo por lo general tratamos de hacerlo un relleno con un dulce que sea relativamente duro porque así después mantiene el relleno su forma y le vamos a agregar un poquito de agua caliente para ayudar más que nada a que sea maleable este dulce de membrillo lo vamos a batir hasta que quede bien blando para poder colocarlo adentro de una manga perfecto una vez que llegamos a la consistencia que queremos para para poder rellenar los alfajores fíjense super blando puede ser que quede algún grumito no hay ningún problema y ahora simplemente lo vamos a colocar en una manga en este caso con una boquilla lisa con un pico liso el grosor que ustedes quieran vamos a cortar vamos a cortar un poquito la punta ahí está perfecto y ahora con la ayuda de una espátula vamos a cargar la manga en Argentina la verdad que este tipo de alfajores son muy clásicos rellenos de frutas yo en este caso como les decía utilizo dulce de membrillo pero ustedes lo pueden rellenar con el dulce que a ustedes más les gusta lo vamos a cargar y antes de cerrar la manga simplemente lo vamos a aplastar un poquito con la mano para tratar de romper esos últimos grumos que nos quedan una vez que ya lo tenemos listo simplemente voy a traer las tapas que ya las tengo cocidas y frías y vamos a empezar a rellenar para terminar este alfajor cordobés vamos a empezar por poner en una máquina batidora o se puede hacer en una licuadora o mixer lo que sería el glaseado de la cobertura que simplemente es azúcar impalpable y agua caliente eso es todo entonces mientras esto se va preparando de a poquito de a poquito vamos a ir agregando agua vamos a ir pegando las tapas ya cocidas y lo vamos a ir colocando en una rejilla o ahora simplemente glasearlos ya pegamos ya pegamos los alfajores super sencillo y ya tenemos la cobertura baño glaseado como ustedes más les guste y simplemente con una jarrita o mismo acá con el bowl de la máquina vamos a ir glaseando los alfajores una vez que los terminamos de bañar o de glasear simplemente ahora hay que dejar que el viento sope que se seque y después una vez que ya están sequitos que lo podemos tocar y no nos ensuciamos los dedos ya están listos para degustar simplemente el tiempo de oreado va a depender de cada lugar un lugar que es muy húmedo va a tardar un poco más lugares más secos va a secar mucho más rápido ahí si tenemos que tener un poquito de paciencia simplemente con tocar y que no nos ensucie el dedo ya quiere decir que están listos pero van a ser un medio día depende del lugar se secó el baño del alfajor cordobés fíjense que yo paso mi dedo y no me queda nada manchado ese es el punto justo así que los vamos a pasar a un plato los podemos colocar vamos a correr la rejilla y vamos a ver cómo está por dentro impecable no puedo resistirme a probar un pedacito y 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